qué tal mis amigas y amigos de auto colección medellín ahora acá les presento la volqueta con el custom de caterpillar había presentado una de estas ayer pero esa era un pedido que no requería el custom ahora acá la traemos con el caterpillar miren qué bonita es una volqueta minera hay varios estilos este es uno de esos o también como la carbonera se podría decir y también tiene esta articulación en el cabezote muy muy bonita la volqueta realmente perteneciente a la gama de camiones o maquinaria amarilla como es muy comúnmente conocido entonces esta tiene el custom ahí está espectacular es escala 1 en 50 y a las personas que me ven por vez primera les anunció que estoy en medellín en el sur en itagüí hago entregas en todo el sector sur en itagüí en envigado y en sabaneta o entregas en la estación de sabaneta asimismo también hago envíos a nivel nacional ya son siete años en el mundo de los coleccionables tengo referencias y mucha experiencia en el mundo del coleccionismo especialmente de los autos a escala y de las figuras de coleccion pasen por mis canales por mis grupos me encuentran como auto colección acá en facebook en youtube y en instagram también en la tienda de google y en olx ahí tienen la medida mide 19 centímetros es un excelente modelo para la colección para la decoración o la mejor excusa para un excelente detalle entonces bueno ahí está cualquier cosita me escriben me lo hacen saber como siempre les deseo que la pasen muy pero muy bien y